Bueno guapos, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy les venimos trayendo unos tips y trucos que les pueden ayudar muchísimo en Fortnite La verdad que he ido descubriendo, he ido viendo también por internet Y me gustaría compartírselos a todos ustedes para que puedan hacerlos Y esto les puede ayudar a implementar y a ganar muchas más jugadas en Fortnite Vamos con los primeros truquillos, espero que disfruten Bueno como ven aquí estamos en el primer truquillo Es súper sencillo, es súper básico Es como atravesarle una escalera al enemigo entre una pared Ok, aquí supongamos que el enemigo está en este cubo ahí adentro Y ustedes quieren pues intentar entrarle o quieren poner a ese enemigo en una situación complicada Pues ustedes solo llegan aquí, sacan su escalera, empiezan a spamear la escalera Se agachan y vean, se pueden poner la escalera aquí atrás Pero vean lo que hay ahí, una escalera atravesando la pared Lo vuelvo a explicar, súper sencillo Se ponen aquí cerca, spamean la escalera, se agachan y listo Tienen una escalera dentro del enemigo ¿Y esto en qué los puede ayudar? Bueno pues, si el enemigo se queda detrás de esta escalera Pues el maje va a flipar Lo primero que va a intentar hacer o es destruir la escalera O no sabe ni qué hacer Entonces en ese momento donde intenta destruir la escalera Ustedes pueden llegar y listo Y le reemplazan esto, pueden entrarle rápido Y le pueden meter los edits Un tip súper, súper bueno Antes solo se podía hacer así Y bueno, se descubrió que se puede hacer también así Como yo les enseñé Así es un poco más difícil porque hay que poner esto Pero ya no es necesario poner como esta escalera Y ese piso ahí, o sea, solo vienen, se agachan aquí Spamean y listo O sea, ya tienen su escalera ahí E igual pueden editarle así, lo que sea Seguimos con el segundo tip Bueno, aquí venimos con el segundo tip El segundo tip y truco que les puede ayudar muchísimo Ya saben que muchos enemigos Cuando ustedes les ponen un cono Cuando ustedes ponen un cono Uno no sabe qué hacer Uno se desespera Me pusieron un cono Ahora qué hago Me van a editar, no sé qué Los conos son una construcción que desesperan mucho a los jugadores de Fortnite Y que los dejan como en un estado de shock ¿Qué hago? O sea, me puso un cono Me encerró Ahora qué hago Pues bueno, les voy a enseñar cómo poner un cono Atravesando una pared Si vienen aquí, sencillo Creo que sí tiene que ser en la esquina derecha de cada pared O sea, si está en esta pared Pues está en la esquina derecha Si está en esta, pues está en la esquina derecha Porque en la izquierda Como que me ha costado que me funcione Entonces bueno, ustedes solo vienen Es muy sencillo Es muy parecido al de la escalera Solo que con un cono Se ponen aquí Ponen el cono Se agachan Y tienen el cono ahí adentro Ya lo tienen ahí Y ahí el enemigo se va a asustar Puede ser que se quede ahí adentro Le hacen un edit así Y ya está muerto Le hacen lo que ustedes quieran O mientras él destruye la pirámide Ustedes le reemplazan la pared Le editan lo que sea, gente Es muy útil Como les estaba diciendo Yo creo que solo funciona en las esquinas derechas De las paredes Porque vean Aquí en la izquierda Como que no sé si lo estoy haciendo mal O me cuesta Pero vean Es necesario agacharse Que es ok, claro Que para hacerlo Es necesario agacharse Pero vean lo que pasa Si me pongo en esta esquina derecha Ven O sea, ya mismo Tengo el cono ahí adentro Entonces no sé Si es para mía O que a mí no me sale del lado izquierdo O que solo sirve En el lado derecho de cada pared Pero bueno Podemos experimentar Y darnos cuenta De que sirve en el lado derecho De todas las paredes Vean ahí Sin querer puse este conito aquí arriba Y en fin gente Ese sería el tip número Tere El número dos Perdón, me equivoqué Bueno gente Y por último El último tip Es el tip de Atravesar el cono Si hay una forma De que cuando Hay una personilla En un cubo Como tenemos a este Individuo ahí metido Uno llega Y le atraviesa el cono ¿Cómo le atraviesa el cono? Es muy sencillo Vean Esto yo creo que solo funciona Digamos Cuando uno está así En un one by En un cubito Uno siempre intenta Reemplazarle la pared ¿Verdad? No sé qué Reemplazarle la pared O reemplazarle el cono Ir arriba y reemplazarle el cono Y la gente Uno solo spamea el cono Uno casi nunca Spamea los dos Bueno Si uno spamea el cono Nada más Esto si funciona Yo creo que si uno spamea el suelo No Porque uno atraviesa Pero casi siempre uno solo Como ya tiene el piso ahí El suelo digamos Uno solo spamea el cono Así que uno viene Muy sencillo Bueno pone una escalera Obviamente sube Y pone una pared aquí ¿Verdad? Una pared aquí Se pegan Así a la pared Todo lo que puedan Y empiezan a picar Y así Le atraviesan Yo creo que esto Si spamea el piso Yo creo que no funciona O sea Si spamea el piso El cono No funciona Pero en la mayoría de gente En estos casos Cuando ya tiene el piso ahí La gente solo spamea el cono Y entonces No se percata de eso Y uno puede llegar ¿Y por qué no pone el cono? Bueno en fin Uno llega Y solo spamea aquí Y ya Y listo Y entra Aquí obviamente Si uno entra Puede estar en muchos problemas Porque ninguna de las paredes Son de uno O sea Uno no puede poner traps Pero lo que uno puede llegar Es ponerle una escalera Y le edita O lo que sea Eso es como lo más recomendable Si uno cae Poner una escalera Pero ver Digamos donde está el enemigo También Porque si uno cae El enemigo cae con la escalera Uno Y aquí se hace un despiche O sea Es bueno hacerlo Si el enemigo está cagando Vamos a volverlo a hacer Entonces gente Súper sencillo Vienen Ponen una pared Ponen una pared Aquí Se pegan El man spamea el cono Y le atraviesan Y cae aquí Entonces como dije Es más recomendable Para cuando el enemigo Está cagando sangre Porque si no tiene vida Y uno solo le mete un escopetazo O lo que sea Tiene más probabilidad De no morir Y si tiene mucha vida Pues no lo recomiendo mucho Porque si tienen mucha vida Ya es suerte de lo que pase Y el enemigo Les puede meter una trampa Así que en fin Esto sería el último tip ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!